¡Vamos Limado! ¡Vamos Limado! ¡Vamos Limado! ¡Vamos Limado! Che, nadie tiene Slay, ¿no? Me lo perdí. Me cayó. ¡Ruta 2! ¡Vamos! 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 ¿Se escucha bien, Loto? ¡Viene! ¿Se escucha bien? ¡Vamos! Vamos a dar un aplauso, Loto. Las mujeres pueden hacer un montón de cosas. Camila, ahí en el sonido Camila, ahí en el sonido Camila, eso es una masa, mirá No todo el troque de O, que sí Aguante Camila, ahí Che, vamos a tomar un carrocazo Que aprovechamos para contarles que El miércoles que viene va a estar en pura vida Un show inédito 15 bandas en el escenario, la Smith Y amigos, los amigos de la Smith Una banda que comparten con nosotros Desde hace como 20 años Un fuerte aplauso para ellos Que van a estar invitados Todos los músicos de como 15 bandas Que van a subir al escenario Compartir con los amigos Y me acuerdo con eso La vieja ¡No, buen día! ¡No, buen día! Bueno, el viernes 12 del 5, pocas nueces De unos amigos con el bufo Una banda hermana, esto es en pura vida Así que viernes 12 No vamos a tomar pura vida Pocas nueces y el bufo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!